Música Glor a ti Dios en esta noche Por toda la bondad de este día Compuérdame que tus poderes malas Vean por siempre la defensa mía De cuántas faltas hoy he cometido Contigo por dentro y voy contigo Perdóname mi Dios, voy grito amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo ¿Quién será mía vivir? Que no me espantle a tu mamas del lecho Del reposo Enseñame a ti para que pueda El día del juicio despertar glorioso Que pueda reposar en mi vida Mi espantado no sirve de sueño Un sueño en que el amor pueda prestarme Para seguir realmente el paz y dueño Un sueño en que el amor pueda prestarme Para seguir realmente el paz y dueño Enseñame a ti para que pueda ser tranquilo Gracias por ver el video